Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En esta oportunidad hemos llegado a la urbanización Almirante Grau, más conocido como la urbanización naval. Nos encontramos exactamente en la calle Vega, esto a la altura del tercer paradero de la ciudad naval aquí en el distrito de Ventanilla. Estamos mostrando sobre imágenes el hogar, si es que así podríamos llamarlo, que cobija a la señora Susana Polo, una dama de esta urbanización que está viviendo en estos momentos una situación muy delicada, muy crítica, y para la cual nosotros pedimos a todos ustedes conectarse a esta transmisión y compartir para inmediatamente buscar los corazones solidarios y nos puedan ayudar a poder también nosotros ayudar, valga la redundancia, a la señora Susana Polo, aquí en la urbanización naval. Queremos comentarles un poco a ustedes la historia de la señora Susana, ella tiene 65 años de edad, en unos minutos vamos a dialogar con ella, ustedes la han podido ya apreciar, está bastante bajita de peso, pero llegamos aquí ante el llamado de una buena vecina, en realidad, de buenos vecinos, con la voluntad de poder ayudar a esta señora, y vamos a pedirle por favor a nuestra amiga, por aquí tenemos a la amiga, antes de continuar, Gina Bautista, permítame un ratito a nuestros seguidores, Gina Bautista, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí muy contenta de que esté prensa chalaca, viendo el caso de la señora Susana, un caso muy, muy conmovedor, que en verdad enternece o da mucha pena la situación en que ella se encuentra, que ya la vamos a ver. Este, Gina, tú no vives cerca de este lugar, sin embargo, conoces a la señora Susana ya hace muy buen tiempo. Sí, hace bastante tiempo, yo la conocí a ella vendiendo caramelos, y bueno, siempre le comprábamos, ¿no? Hasta que hemos decidido con una amiga venir aquí, ver su situación, y la verdad, nos hemos conmovido bastante, al punto en que dijimos, basta ya, porque ella nos contó que ya son como quince o veinte años que vive en esta situación de bastante pobreza, que para una anciana de sesenta y cinco años, en realidad es una pena, uno piensa en su madre, o en gente que conoce. Bueno, Gina se le quiebra la voz, porque lamentablemente, pues, ella es testigo de la soledad y la tristeza y la pobreza que vive la señora Susana. Vamos a ingresar, permítame mostrar, ella es una señora que ya, por la edad, no puede hacer algunas actividades. Vamos, Gina, compañero, esta es una edificación precaria que al parecer cobija a unos perritos. Esta es, reiteramos, la avenida Vega, calle ciento trece de la urbanización naval. Esta es la urbanización dominante más conocido como la urbanización naval. En este domicilio sí hay luz, sí hay luz, pero no hay agua ni desagua. Buenas tardes, señora Susana. Puede, puede, por favor, venir un momentito para conversar con usted. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Prensa Chalaca. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 65 años. 65 años. Su nombre completo, señora Susana. Susana Elena Polo Vivanco. Susana Elena Polo Vivanco. Usted nos ha comentado hace unos minutos, trabajaba vendiendo caramelos, ya no puede hacer esta actividad. Hace cuánto tiempo está usted y qué está haciendo ahorita? vive lo que Dios le da. Usted está saliendo a las calles no a vender, sino a pedir la dávida de las personas. Sí, pero no puedo vender mucho porque por la pandemia. Muy bien, la señora Susana. Señora Susana, usted en estos momentos se encuentra delicada de salud. Sí. A usted ya le han hecho la prueba y no tiene COVID, ¿no? Hace tres días me han hecho la prueba y no tengo COVID. No tiene, pero tiene otro problema de salud. Infección urinaria, estoy con, me he mandado cardiología y me he mandado, aparte, verme, este, el, el, los ovarios, los riñones, y también me he mandado por, eh, porque estoy un poquito de, por depresión. Bien, señora Susana, nos está comentando a todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, que en estos momentos se está atravesando una situación de salud muy delicada, tiene algunos problemas, infección urinaria, se siente muy deprimida, tiene sesenta y cinco años, en verdad, eh, luce una apariencia, eh, mayor, como ustedes pueden ver en imágenes, pero la situación precaria en la que está viviendo, lamentablemente, eh, nos ha pedido ella, precisamente, que la ayudemos. Ella nos, nos ha pedido, por favor, que ya no tiene fuerzas para poder seguir trabajando. Sí, yo estaba, ayer estaba en emergencia, en el hospital, y el doctor me dijo que ella no podía trabajar por la pandemia y que mi hija se, si tengo una familia que viviera con la familia y me atendiera, pero me atendiera, pero. Pero usted vive prácticamente sola porque a pesar que tiene un hermano, su hermano sale a trabajar, ¿no? Sí, sale a trabajar, sale a trabajar. Ya. Señora Susana, entonces, que, eh, bueno, nosotros, Gina, que está aquí con nosotros, trajo unas, unos, unos cositas que. Sí. Te han donado, ¿no, Gina? Así es, eh, debido a la publicación que hice en el Facebook, mucha gente me ha respondido, se ha sumado, inclusive algunos han dicho que van a venir a limpiar, bueno, todavía no se ha hecho efectivo, esta es la primera donación que vengo trayendo de una de las personas anónimas que quiso que estos víveres llegaran para Susana. Muy bien, entonces, ahí está, Gina va a traer en estos momentos una bolsa de víveres. Hay que señalar que, eh, normalmente en este tipo de casos en los cuales asistimos a expresa autorización de la persona, en este caso, la señora Susana nos ha pedido que pedamos ayuda para ella, porque ella ya no puede trabajar, y en estos momentos Gina le está trayendo unos víveres, se estamos mostrando aquí en cámaras, Gina nos ha indicado, y una, en otras oportunidades también nos han pedido un número de cuenta, pues Gina no quiere dinero, Gina que está acá ayudándola con otra vecina más, que en estos momentos no puede estar, ella no quiere recibir dinero, por cuanto no pone una cuenta para que le reciban dinero, ella lo que quiere es ayuda material, en este caso, sí señorita. No me cuenta porque tengo que hacer en el examen. Ah, muy bien, en todo caso, la señora, bueno, como la señora Susana tampoco tiene dinero, pero si alguien puede alcanzarle algún dinero, que venga aquí donde ella, porque ella tiene que hacerse, nos indican algunos exámenes, en estos momentos está tomando un suero, ¿no señora Susana? Suero, un suero, le han indicado porque ella está atravesando un problema estomacal, muy delicado, no tiene agua, no tiene desagüe, solo tiene luz, pero lamentablemente la necesidad es mucha, ella nos está mencionando que si hay alguna persona que sepa de gasfitería, venga a ayudarle porque perdió la conexión en algún momento, se llenó de tierra y ya no ha podido restablecerla, ya tiene muchos años así, quiere que alguien le venga a ayudar para que le pueda colocar el tubo, un tubo de agua, unas instalaciones aquí precisamente en los exteriores y ella pueda tener agua porque nos ha mostrado los baldes, las botellas, ¿no señora Susana? Hay unas botellitas que ella, este, carga su agüita, ¿nos puede sacar la botellita por favor? En la cual, en la cual ella pues, bueno, nos va a mostrar, queremos mencionar que aquí lo que nosotros podemos visualizar, la señora no tiene muebles, no tiene muebles, no tiene donde sentarse, este, ahí están sus botellas que ella carga, pero en la situación en la que está ahorita muy delicada, no tiene tampoco cómo cargar su agua. Pedidos específicos de la señora Susana que ya nos ha estado solicitando, un gasfitero, pero quiere también que vengan algunos jóvenes, alguien que pueda venir a ayudarle a un poco a limpiar esta zona, arreglar a, de pronto unas plantitas, o a lo mejor retirar todas estas cosas que ella ya no puede levantar, retirar esas piedras, si alguien pudiera tener un poquito de pintura, también nos ha pedido un poquito de pintura, alguien que pueda venir también a repararle su ventana, ¿no? Su puerta, aquí faltan vidrios, no tiene chapa, la señora no tiene chapa, bien, seguridad, bueno, todas esas cosas la señora nos ha estado pidiendo, aparte de que como también te necesita, tema clínico, porque ahora está un poquito delicada de salud, varios factores, ¿qué le pide usted, señora Susana, ahora que ya usted ya trabajó, porque usted antes trabajaba, nos contaba, ¿no? Cuéntenos un poquito más de usted. ¿Usted trabajaba antes? Sí, trabajaba antes, yo trabajaba en seguridad hasta los 48 años. ¿Usted ha trabajado en seguridad hasta los 48 años? ¿No tiene ninguna pensión? No, ninguna pensión. Ok, entonces luego se va vendiendo caramelos y ya no puede. No, aparte que estaba trabajando con una amiga, ya, hasta el año 2019 al menos me fue bien. Vendía, me dice, ¿no? Fue una amiga. Ya. En el 2019. ¿Qué vendía? Ahí en el mercado mirado, porque está ahí un percadito chico, ahí le ayudaba a vender ropa. Muy bien, la señora Susana nos manifiesta que ella antes vendía, pues por ahora, lamentablemente, se suma la pandemia, se suma la situación delicada de salud, se suma el hecho de que no tenga agua de desagüe, no puede lavarse, debido a esto, está con infección urinaria, tienen problemas estomacales, muchas deficiencias que han hecho, pues, que su delicada situación de salud también se debilite. Estamos ubicados, exactamente, la señora vive en el 113 de la calle Vega, urbanización almirante, lado izquierdo, al lado izquierdo nos indica la señora Susana de la urbanización almirante Miguel Grau, esto es la urbanización naval, cuando uno viene del Callao a Ventanilla, puede bajarse a la altura del segundo, segundo naval, y luego caminar cuatro cuadras aproximadamente hacia adentro, luego va a ubicar, repetimos la dirección, calle Vega 113, es la señora Susana Polo, quien está pidiendo en estos momentos ayuda para que pueda ella tener una mejor calidad de vida, tomando en cuenta que ella ya no puede trabajar, se ha protegido todo este tiempo, anda ella con su mascarilla, con su protector facial, ha tenido la suerte de hacerse las pruebas del COVID, no tiene COVID, eso es muy bueno, pero está bastante delgadita, ha tenido problemas ya de anemia en algún momento, y tiene muchos años en los cuales ya ahorita, bueno, no puede y necesita toda la ayuda de nosotros. invitamos a todos nuestros seguidores a compartir esta información que estamos dando cuenta, reiteramos, al pedido de la señora Susana, que autorizó usted para que Gina le ayude, ¿no señora Susana? Sí, 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 somos amigas, y además de Quinto Quezú, junto con otra hermana, este, Teresa, la que también encabeza esta colaboración, y gracias por su benevolencia de ambas, ¿no?, me enteré la importancia de mi, 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 realidad que vivo, pero en este momento no, 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 no me siento con la fuerza de dos mil diecinueve, no me siento, bueno, no, no me siento, más con la pandemia, es peor, no, 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 ya no tiene fuerza la señora Susana, necesita que la ayudemos, necesita que, sí, y ella manifiesta que sabiendo que hay pandemia afuera, no puede trabajar, reiteramos, dirección, avenida Vega, urbanización naval. Calle Vega 113, lado izquierdo. Calle Vega 113. Pedido de la señora, vamos a trasladar nosotros, ella no tiene agua ni desagüe, quiere un gafitero que venga humildemente con su profesión, a que puede hacer, porque de aquí nos ha dicho de que ella puede hacer la instalación, pero no tiene los materiales, ni tampoco poder pagar la mano de obra. Muy bien, entonces, se da, le ha autorizado también, ¿qué nos pide? Muy bien, entonces, ya ella se ha acercado. Muy bien, alguien que la pueda ayudar con el tema de responsabilizarse. Ya, muy bien. Después también nos está pidiendo que le vengan a ayudar con el tema de poder erradicar algunas cosas. ¿Cómo, cómo? Empieza, empieza, mire, mire, cómo va. ¿Quiere? Adentro. Ya no. ¿Por qué pasa adentro? Ella nos está invitando, a ver, vamos a ver si quiere ella, la señora, que pasemos, nos está invitando la señora, porque quiere que ella le ayudemos, bueno, estas son las condiciones, aquí tiene su cocinita, ella tiene su cocinita, no hay muebles, ya lo habíamos visualizado nosotros hace unos minutos, no hay muebles, su botella de agua. No hay conexión, bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí nomás, porque ya la parte íntima de usted la vamos a reservar, queremos, venga por aquí señora Susana, venga por aquí, ya estamos en el interior, la señora con la poca agüita está manteniendo sus cosas. No, no se preocupe señorita, lo importante es que vengan a ayudarle a usted. Para que vea, para que vea la mente que la, la verdad que vivo. Sí, estamos viendo, venga señora Susana, venga, venga, sí, la señora Susana, bueno, tiene un dolor, vamos, vamos, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a, ya nos ha invitado ella por realmente a ingresar, hemos observado que no tiene muebles, si alguien pudiera regalarle de pronto un par de sillas, una mesita, algún confortable que ya esté en desuso o o que pueda, utensilios de consina, eh, cualquier. Vamos a reiterar, a ver, atención, eh, la dirección. Señora Susana, ¿qué pasaría si viene, eh, alguna institución y le dice que la quisiera llevar a un sitio más confortable donde le va a haber atención médica, alimentación todos los días? Yo no, no, una amiga estuvo, eh, una verde, le cobraban 300 soles y estaba un todo depresivo que hacía con mi amiga, le levantaba a las seis de la mañana, a la mañana con agua fría, ya, y le dije, la, la, mi amiga se escapó. ¿Entonces usted? Se escapó. Ah, ahora, 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 anda a la calle, porque si no, no puede, anda en la calle. Ya. Y los albergues no es seguro. Así para no. Yo quiero que Dios me ayude. Confía en el hombre, no es bueno. Muy bien. Institución es no bueno. Hoy día no es bueno. Ya. Muy bien, la señora manifiesta que, bueno, ella no, no confía en los albergues, eh, a pesar de que pueda haber alguna voluntad, estamos observando, esta es la situación de la señora Susana, reiteramos, ella, eh, por intermedio de nuestra amiga Gina Bautista, quien, eh, ha tenido bien compartir una publicación, porque ella le ha pedido, ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Reiteramos los pedidos. Quiere alguien que venga a ayudarle a limpiar, no tiene fuerzas, necesita alguien, un gafitero, para que pueda hacer la instalación del agua y del desagüe, tiene también algunas necesidades, unas carencias en relación a algunos muebles, tiene también necesidad de hacerse algunos análisis, le han ordenado, análisis, ¿no? Eh, análisis, renal, orocultivo, y, 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 y. Muy bien, entonces tiene una serie de exámenes, la cual ella no cuenta con dinero, nos lo preguntábamos hace unos minutos, cómo estaba subsistiendo todo este tiempo, y ella está, nos ha decido, pues, nos ha indicado que ella está viviendo de la dávida, de la buena voluntad de Dios y de las personas. Entonces, hacemos un pedido. Gina ha dejado su número telefónico Gina Bautista ella no quiere dinero ella que quiere que vengan las personas se manifiesten puedan ayudarla toda la persona que desee contactar con la señora Susana puede venir hasta acá puede buscar a Gina por su teléfono para que puedan venir a ayudarla si hay alguien que quiera pueda venir a hacerle los exámenes médicos que se acerque que busque a Gina que busque a la señora Susana la van a llevar y en estos momentos estamos mostrando aquí una bolsa de víveres que alguna familia de forma anónima si está ha traído aquí hasta el hogar de la señora Susana si para el suelo a ver vamos a ver por aquí si podemos compartir tenía una botellita de suelo la señora para el estómago tomar suelo si hay una si hay un suelito tipo electoral electoral que es el que le han mandado y necesita a ver señorito cuál es el suelo que está tomando a ver la señora bueno vamos a ella nos va a indicar cuál es el suelo y nosotros seguimos compartiendo este es el suelo que la señora necesita a ver vamos a poner por aquí muy bien este es el suelo a ver quien tenga este suelo y pueda traerle necesita tomar cuántos frascos cuatro le faltan le faltan cuatro frascos nos está enseñando la señora Susana Polo sesenta y cinco años de edad casi en promedio de unos treinta y cinco kilos de peso tiene ya una situación bastante delicada de salud que se lamentablemente se complica más por la precariedad en la que está viviendo algunos vecinos algunos vecinos le ayudan señora Susana algunos vecinos he tenido ayuda de la cruz me ha ayudado Carmen de la Riola me ha ayudado la familia Guamán Moscaiza me ha ayudado la familia Cabos muchas familias muchos vecinos ha sido algo esporádico ya ok sí bueno claro la ayuda como dice ha sido de forma esporádica pero si pudiéramos de una u otra forma tratar de que la señora Susana tenga una mejor calidad de vida podríamos nosotros colaborar con ella Padomi que la asistan sí efectivamente estamos haciendo ya los contactos respectivos con las entidades de salud que puedan venir poder asistirla ella ahí está la amiga Gina Gina por favor acércanos un ratito señora Susana gracias por compartir con nosotros su caso y el último llamado para que la puedan ayudar bueno he tomado esta instancia por ya no la verdad es algún lado pero necesito no me acuerdo con las fuerzas y no me siento no es capaz no sino por la pandemia es muy fuerte muy fuerte y más que peso 35 kilos pesaba 40 peso 35 kilos no me atrevo a trabajar con 35 kilos tuviera 40 45 sí pero no me acuerdo y quisiera bueno si Dios tocó los corazones a mi adolescencia de esta persona vengan acá y me ofrecen su ayuda intradicionalmente con el favor de Dios soy eternamente agradecida porque todo todo el pesadito de esta vida yo he trabajado hay personas que de costa que he trabajado y también me apoyo muy bien mi hija me está ayudando lo que puede lo que puede no ella es famoso aparte mi hermano que vive conmigo también me apoya en lo que puede eh familiarmente cada día todo el mundo su espacio yo estoy pidiendo por mí no tengo acá que que guerrar con nadie echar de la culpa a nadie lo que estoy pidiendo es voy a por mi persona muy bien ya muy bien ustedes han escuchado a la señora Susana ella ha tomado la decisión de poder pedir no tiene vergüenza está pidiendo ayuda porque ya las fuerzas se le están acabando nos piden reiterar la dirección la dirección es en 113 calle Vega 113 urbanización naval lado izquierdo nos indica la señora Susana exacto esto es aquí en la urbanización naval en el pos parque Lejía Lejía Mejía Altura del parque Mejía todas las personas que quieran conectar en nuestro pos está el teléfono de Gina Bautista quien ha tenido bien también este hacer una un pedido y ya muchos vecinos se están sumando la señora Susana nos pidió también por favor que la puedan ayudar ya hemos hecho los pedidos específicos Gina no quiere que le den dinero si hay que hacerle ayuda con el dinero sería hasta